Música Nos dimos cuenta que el movimiento integral lo podíamos ordenar en un programa que integraba todas las disciplinas que ya hace varios años venimos entrenando y desarrollando que entrenan todas las capacidades del cuerpo que necesitamos para las distintas disciplinas que quieren entrenar las personas sea a nivel deportivo o para la vida cotidiana Música Para nosotros la visión del movimiento es simple el movimiento es único y por eso para nosotros no puede aislarse vos podés practicar pesas, podés practicar gimnasia, podés practicar bicicleta, lo que se te ocurra pero siempre te vas a tener que dedicar a una nosotros te decimos que podés practicar todas en este método vas a encontrar desde parkour, crew workout, gimnasia artística, artes marciales todo en un método unificado y eso solo lo vas a poder disfrutar si venís y participás de estas certificaciones Música Música Música